Es necesario que alguien compruebe qué está sucediendo en la española, que nos lo relate punto por punto. ¿No os bastan los informes recibidos? No son de fiar. En ellos también se perciben envidias y rencores. Para juzgar a Colón necesito ojos limpios como el agua. ¿Y cómo pensáis conseguirlo? Un juez pesquisidor saldrá hacia la española en el primer navío que zarpe de Cádiz. Espero que os encarguéis de los preparativos necesarios. ¿Puedo preguntar a quién habéis designado, Alteza? A Juan de Aguado, que ya viajó a esas tierras lejanas. Confiamos en que averigüe qué hay de cierto en las acusaciones contra el almirante. Si hará, ¿cómo ordenáis? En cuanto a las licencias, ninguna otra expedición saldrá de Castilla hasta que yo tenga noticias del almirante. ¿Algo más, Altezas? Sí, una última cosa, Fonseca. ¿Os habéis ocupado de los hombres rojos? Por supuesto. Serán enviados a las Canarias donde tendrán trato de hombres libres. ¿Por qué allí? El clima, según se dice, es similar al de sus islas, más benigno. Allí permanecerán hasta que una expedición los lleve de vuelta a su lugar de origen. Ocupaos de que encuentren acomodo digno de cualquier hijo de Dios. Ocupaos. ¡Gracias! 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 Pedisteis, quedan 500 los hombres rojos. ¿Os habéis quedado con parte de la remesa? Algunos han muerto, pero el precio es el mismo. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabéis que haréis un buen negocio con ellos? Buscad a los compradores lejos de la corte, como os dije. Sed discreto. Descuidad. Olvidad que me habéis visto. Nunca hemos hablado. ¿Entendido? Buscad a los compradores lejos de la corte, como os dije.